¡Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Y si! ¡Soy este policía! Molo no molo, no sé por qué tengo un mustacho Pero el tema es que hoy ¡Soy la ley! Y básicamente porque hay un montón de coches Que parecen inútiles Y tengo que dejarles pasar ¡Oh! ¡Uy! No me he respetado La falta de respeto abunda por aquí Te había dicho que pararse Bueno, tengo que dejar que pasen sin que se choquen Porque si se chocan ¡Pierdo! ¡Qué mal policía! Así que bueno, ha quedado claro que mi misión Es intentar que no se choquen Y que sean... ¡Au! ¡Que estén felices! Además voy a poder mejorar y comprar más trajes de policía Y voy a dejar que... ¡Eh! ¡Que se gira! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Halo! ¡Estoy más bien frenos! ¡Uy! Estos se están enfadando ¡Hala! Que si se enfadan salen solos disparaos ¡Tenése quieto! ¡Un momento señor! ¡Que va a fa... ¡Pero tío! ¡Qué pedazos inútiles! A ver, nuestro objetivo por lo menos es durar un minuto Sin que nadie se choque ¡Vamos a dejar pasar! ¡El taxi pasa! ¡Adelante el taxi! ¡No! ¡Pero que me atropella! ¡Vale! ¡Sigue pasando! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Que viene algo! ¡Eh! ¡Un ovni! ¡Cuidado! ¡Se acaba de llevar a un coche! ¡Se acaba de llevar a un coche! ¡Vale! ¡Cuidadito señor! ¡Vale! ¡Pase! ¡Usted también puede pasar! ¡Cuidado! ¡Este quiere girar! ¡Un momento! ¡Esperen si el rojo que se espere! ¡Vale! ¡Ya puede pasar! ¡Usted gire! ¡Madre! ¡Qué cosa más difícil! ¡El camión! ¡Pase rápido! ¡Pase rápido! ¡Que se enfada a todos! ¡Pasen! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Que se me lía! ¡Se me lía chavales! ¡Ay! 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 ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Cuidado! ¡No! Pero si Como le ha dado Es imposible Pero eso es porque no impongo La gente no me hace caso Necesito una dora Una dora No necesito algo Algo que realmente la gente me haga caso Una varita Un pollo Un pollo Ahora si Con un pollo Seguro que me respetan mucho más Ahí está Dicho un momento Esto es como una lista de tareas Tengo que conseguir comida Y que no me piten Bueno eso es demasiado difícil Así que ahí tengo un pollo Alto No puede usted pasar Tengo Un pollo No se enfade Si no el pollo Le va a matar En serio Le ha dado igual Pero vamos a dejar que pasen Vale En principio Esto es fácil Cuidado 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 Señor Cuidado Señor Que ahora viene un camión Que no frena Que no frena el camión Cuidado Pueden ir Vale 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 Hay que dejar que pasen Rápido Pero no se enfadéis Ay por qué se enfadan Ay pase 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 Ay Vale Ustedes también Pasen Pasen todos Cuidadito Pase pase usted Ay Está muy difícil Vale Este gira Este va para adelante Este también va para adelante Cuidado los camiones Vale Ahora pasan los camiones Frenado No Choque doble Hola Que locura De choque Me lo creo Por qué me persigue la desgracia Nuestro objetivo Es que no se muera Nadie Mira que pasen por lo menos Veinte coches Llevamos uno Vale O sea con que pasen Veinte Al principio voy a hacer Que pasen súper rápidos Para que no se aturdan Vale Así que ahora Cualquiera que venga Le dejo pasar Vamos Este es el nuevo truco Tú pasa 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 Adelante No hay semáforo Todo el mundo Palantero No no Tú frena Pasa Uy Casi se lia Que había Venía un ovni Vale pasa Pasa pero frena 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 Pero Es que usted es tonto No ve que había Un coche La verdad es que ser policía No se me da muy bien Si alguien Me quiere contratar De policía No lo recomiendo Encima tengo un pollo Y nadie me hace caso Venga Venga Vamos a conseguir Veinte coches Va que soy el más pro del mundo Ahí está Vamos Sigue pasando Muy bien Cochicito Adiós Venga 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 Que mientras no haya tráfico Es el momento de dejar Que todos pasen ¿Qué es eso que viene? ¡Eh! ¡Otro pollo! ¡Pollo pare! ¡Eh! Que esta es su novia Podría haber sido su novia Y le ha dado igual No da igual Da igual Da igual Sigo dejando que Y que voy a conseguir veinte Vamos Que soy el más pro del mundo Vamos Corra Corra Pase Ahí está ¡Uy! No he cuidado Vale, vale, vale No he conseguido parar No he conseguido parar Sigan pasando Tengo veinte Veintidós coches Soy el más pro del mundo ¡Vamos! Vale, vale Se me está dando bien 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 Rápido, rápido, rápido Sigan pasando Sigan pasando Vamos Circulen, circulen Estringidas Así que venga Aprovecho ¡Cuidado! Vale No sé que viene ahora Un pollo Hola ¿Quiere ser mi amigo? ¡Que se ha parado! Sigue Pero siga adelante ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Trine Trine tonto Trine ¡Ah! Se me lía Chicos Se me lía Se me lía Se me lía ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut pero la verdad creo que lo mejor sería ser un policía para que me hagan caso así que me pongo... ¡mirenme que guapo estoy! vale vale vale, eh, ya lo tengo puesto ¿no? si, 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 soy una princesa, la princesa, oye mi pollo se ha ido, bueno da igual no pasa nada no necesito pollos porque yo con esta para láser puedo controlar el tráfico de hecho tengo una estrategia para superar los 40, es que todo lo que pasen les dejo pasar aquí adelante, puede pasar, no voy a frenar a nadie, puede pasar, puede pasar vale, pase, 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 pase tú también, vamos tú también cuidado que viene alguien, pero he descubierto que, si, mira, le puedo parar, bueno, a este no le puedo parar vale, sigan avanzando, sigan avanzando, sigan avanzando, ahora estos que se enfadan dejamos que pasen aquí, hay que se enfada este cuidado, 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 no se enfade señor, el rojo se enfada vale, pasen lo odio lo odio lo odio a ver por dios, comportense oye, pero que esta pasando policía eh, si, traeme un donut, por favor, una dona muchas gracias, y toda esta gente que es oye, oye, si son fantasmas cuidado, cuidado que se la pega señor vale, cuidado, dejo pasar no, prene, 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 calma calma por dios, ahora os dejo pasar, no os preocupéis ay, 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 que se me lía chavales ay, que se me lía ay, 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 ay ay, 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 ay porque no puedo hacer nada, bien bueno, ahora si soy el policía y nadie me vacila me he dicho que sí, pene pues no pasa nada, ya me da igual yo quiero conseguir más de 40 puntos, vale y tengo el truco, es decir, voy a dejar pasar todo el mundo que venga ya lo he dicho antes y lo sigo repitiendo así que adiós, señor del coche naranja sigo el trolino, es verdad, pues el trolino mira, pasa ahí adelante cuidado, un T-Rex eh, what the fuck, acaba de pasar un maldito T-Rex no, ¿habéis visto eso? que loculo, cuidado va con el Lamborghini, va con el super deportivo y casi se la pega, el mu tonto ahí está, pasen, pasen dejo pasar a todo el mundo, vamos, vamos claro, es que hay coches que van más rápidos y coches que van más lentos, vale este gira, este gira y este gira madre, me llevo un montón de coches, soy el más pro de los pros vamos, adelanta, claro y el coche rojo simple va muy rápido y luego los que llevan las camionetas estas van un poquito lentos vale, pasa, vamos, mira rápido que se me enfada este señor que ya se enfada vale, cuidado que no se que viene ¡DOS DINOSAURIOS! y esto que es, ay, ay me pase, pase pase que se me enfada todo el mundo cuidado vale, voy a dejar pasar estos, bien nuestros partidos los dejo pasar cuidado señor, no se enfaden vale, los dejo pasar, ahí está vamos a dejar pasar todos estos ¡Rápido! ¡Mire, mire, mire! ¡46! ¡Es mi récord! ¡Es mi récord! ¡Vamos a llegar a 100! ¡Cuidado! ¡Cuidado! vale, 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 le dejo pasar a este una colación, no es que son donuts, ¿qué es eso? ¡Son cucuruchos! ¡Cuidado! que este tiene mucha prisa vale, vale, lo consigo, lo consigo, lo consigo, lo consigo no se enfade señor, ahora me dejo pasar hay, hay este lado, hay este sí pase, hay, 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 que se me enfada todo el mundo hay, hay, que se me enfada todo el mundo ¡Cuidado! pero casi lo tenía ¡61! ¡Así que vamos a demostrar que somos los mejores! ¡Policías, me he vuelto a vestir de policía! porque creo que se me estaba perdiendo el respeto ¡Oh! ¡Tiranosaurus Rex! vale, 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 tengo que dejar pasar todos estos ¡Os enfadan! ¡Rápido circulen! ¡Circulen! sigan circulando, sigan circulando que nadie se quede quieto, ¿veres? 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 ¡Vamos! pase, pase, ahí está sigue pasando, pero ya se me está enfadando este tío, uy, que sí se choca Vale, vale, vale Aquí, gire, gire Cuidado, que viene algo épico Pero, ¿qué es esto? Es una oveja, adelante, señora oveja Pase, pase, por supuesto Ay, cuidado, que se chocan Uy, que va demasiado rápido el coche rojo Chaval Pensaba que se chocaba, uy, estos se están enfadando ya Vale, un poquito de paciencia, chavales Un poquito de paciencia, ahora vamos a dejar pasar a estos Vamos a dejar pasar a todos estos Ahora dejo pasar a estos otros, no os enfadéis Que nadie se enfade, se están enfadando mucho Casi chocan, casi chocan Que locura No se enfade, señor, no se enfade, señor Ahí está, ahí está, vamos, sigan chocando Cuidadito con el coche de color verde Vámonos, los rojos que se chocan Vale, esto es una locura Ahí está, cuidado que vienen No falta más con la policía Vale, aunque gire Frene, ahí está Bien, esto es una locura, chavales Esto es una maldita locura, que se me enfadan No Lo sabía Hola, chavala, que liado Odio ser policía, no sirvo para esto Que asco Todos de con Rodrigues Todo esto es una locura, que lo hacen